Lucy Fernández Genis. Manelik, si el joven que llegó hasta el presidente estuvo en la cárcel, ya debes imaginar la astucia con la que cuenta. No, eso no lo hace malo, ni bueno, ni astuto, ni menos astuto. Pero siempre tendremos un aburto. Eso es lo que a mí me espantó. O sea, acuérdense lo de Regan. El atentado a Regan fue por alguien que quería llamar la atención de Jodie Foster. Aquí podría ser alguien que quiera llamar la atención del temerario. Siempre puede haber un loco. ¿Cuál de los dos? Porque hay uno. El temerario mayor. Oye, oigan, acuérdense que hubo uno que atentó contra este que metieron al manicomio, que andaba por las calles aquí del Monumento a la Revolución, contra, ay, presidente mexicano aquí un día que iba precisamente del Monumento a la Revolución al Zócalo y le disparó. Y que luego lo metieron, en lugar de meterlo a una cárcel, como era la policía secreta. Ha sufrido, este, dos. Ávila en Camacho. Las Palorti Rubio también sufrió uno. Pero fíjate, curiosamente, esos que menciona Mario, los dos fueron en Palacio. No. Luis Abelardo, no, el nopalito. ¿Cómo se llama el presidente? ¿Ruís Cortines? No, Abelardo. L. Rodríguez. Pascual Ortiz Rubio. Ah. Pascual Ortiz Rubio, el día de su toma de posesión, saliendo del Palacio, o regresando al Palacio, afuera del coche le dispararon y le atraviesa la bala, la boca, digamos, de un cachete a otro lado. Y luego a Ávila Camacho, que, ah, pero ahí era un oficial, no era una persona, no era un civil, de la Lama y Rojas, se apellidaba, se sube con él al, este, al elevador y ahí le dispara quema ropa. Afortunadamente, no le pasa, bueno, cae herido el presidente, pero no de gravedad. Ya de la Lama y Rojas, como decías hace rato, se lo sacaron y de pronto, gracias a las artimañas de Maximino, el hermano incómodo de Manuel, un día amaneció muerto en la cárcel. Se despertó muerto. No, ya me acordé, ya me dieron una memoria postiza aquí. Gustavo Díaz Ordaz sufrió un atentado. El atentado lo hizo Carlos Castañeda de la Fuente. A este hombre no lo metieron a la cárcel, lo metieron a un manicomio y ahí lo encerraron en un cuarto, sin ver a nadie durante no sé cuántos años. Y lo sacaron hace poco, relativamente hace unos cinco años, quizá diez. Hasta hay una película de él, el paciente interno se llama. Y perdió la chaveta, pero atentó contra Díaz Ordaz, nada más porque sí, él solito tomó... Hay unas razones muy complejas. Bueno, pero propias me refiero. No era un complot, una organización, sino el individuo en soledad decidió que iba a atacar al presidente. El individuo. Luis González Hernández de Azcapotzalco, cincuenta y dos años, sobre el colado que fue con el presidente. Eso para mí fue montado. Se ve muy falso. No, a AMLO le gusta hacerle al teatro como si no tuvieran la mejor seguridad. Esto fue para que vean que el pueblo puede estar cerca del presidente. Supongo que tiene pruebas de lo que dice. Sí. O es nada más una impresión. Yo tengo la impresión de que esto puede ser una montaje. ¿Tienes pruebas? No, no tengo la menor prueba. ¿Sería posible que eso ocurriera? Por supuesto. Explicamos cómo puede ocurrir. Por la situación en que se ha puesto el propio presidente. Entonces, eso de hacer especulaciones así, pues no tiene ningún sentido. No se gana nada con decir, no, es que él lo montó. O también, él se enfermó falsamente para mostrar quién sabe qué. ¿Qué quería mostrar si yo hubiera dicho que se enfermó falsamente? Nada. No puede demostrar nada con eso. Bueno, si pasó mal o si no pasó peor. Como quiera nos deja en estas hipótesis. Así, hilvanando en el vacío. Mensaje. Comenten, por menos, con Fox, Calderón y Peña. Por menos a personas que los enfrentaron. ¿Por menos qué? Por menos. No dice por menos qué. Pero es que había un equipo de seguridad y de eso se trata. Recompensaron, les cumplieron lo que pidieron. ¿Qué pasó? Ayer estaban circulando igual que después. No, no, a ver, a ver, perdón, Leo. Otra. Comenten. Que por menos con Fox, Calderón y Peña, por menos reprimieron a personas que los enfrentaron. Reprimieron a personas que los enfrentaron. Mira. Reprimieron a personas que los enfrentaron. Verdad, no lo vi. Ayer está nuevamente el debate diciendo, ah, es que López Obrador es ultra demócrata y respetuoso porque deja que le mienten a su mamá y no pasa nada y no hay nadie que haga nada contra ellos ni lo reprimen. Bueno, ayer sacaron el video, yo no sé si se acuerdan, de una carrera en la que participó Peña Nieto de 10 kilómetros y llega una persona y obviamente no se mete a donde está corriendo, pero está entre la tribuna y le mienta a la madre. Así le dice usted, presidente, es un vaya consonante que y todo lo graba. Y el presidente nada más voltea y lo saluda. Así de, gracias, ahí nos vemos. No pasó nada, o sea, tampoco magnifiquemos, no es esto el paraíso terrenal y Dios padre es el presidente que perdona a todos sus hijos, todas sus afrentas. No, es simplemente manipular la información. Ha habido casos donde ni siquiera el presidente tiene que ver con que agarren a macanazos a unos, sino es por la gente que lo rodea, por el Estado Mayor en su caso, o incluso hemos visto ahora también de pronto que la guardia que tiene, no sé cómo llamarle a la guardia que seguramente siga el presidente, de pronto han impedido que la gente se acerque. Sí. No es tampoco para ni una cosa ni otra. Blanca Estela Martínez García, si ustedes lo odian, hasta se alegrarían de que le pasara algo malo. A ver, perdón, otra vez, voy a volverlo a leer. Sí, ustedes lo odian, hasta se alegrarían de que le pasara algo malo. No, no nos alegraríamos nunca. Nos preocupa, a mí me espeluznó ayer cuando vi las imágenes. Me llamó mucho la atención, me preocupó. No quiero que le pase nada, nada malo al presidente. Además, no se veía, si ustedes vieron las imágenes de cerca, se veía retador el tipo. O sea, no alguien así como que llega con una actitud un poco tranquila, así como de, por favor, ayúdeme, señor presidente. No, era como encarándolo, o sea, muy pegado a él, echado hacia adelante. Sí, no, sí era de preocupar. Bueno, vamos a las clases por televisión mientras. Mario Edmundo Olvera Yescas, en alguna ocasión Vicente Fox enfrentó a un joven que le gritó, traidor de la democracia. Se encaró al joven junto con sus guardias presidenciales. Sí, es cierto, ¿se acuerdan que alguien un día se le puso al brinco a Fox y este se le fue? Se le paró enfrente y se le dijo de cosas, a ver qué quieres, que no sé qué, claro, a Vicente Fox, de entrada, lo protege su físico. Muy alto.